chicos me encuentro aquí en el centro de la ciudad que decidirán un respiro ya que no salgo mucho estuve grabando vídeos y demás necesitaba este respiro ahora mismo para bajar al paraíso escondido y bajar toda esta calle hasta donde termina cosa que va a ser difícil porque es arriesgado esta zona se distingue por tener casas modernas y arquitectura antiguo tiene un poco de todo y esta bajada es la que me da cosita vamos a ver cómo se ve toda aquella parte de la de la costa no juntarle a uruguay es una cosa más importante la verdad este aproveché este día para venir porque un día de la semana porque básicamente si no el sábado y domingo siempre voy a estar ocupado como saben trabajo en la obra de dios y claro no es una simple iglesia y bueno uno tiene que cumplir y no estoy orgulloso de que pueda asistir a más reuniones que es lo que estoy acostumbrado a ir por tema de estudio y tener este respiro también es como un balance no y algo que estoy viendo es que ahí hay una escalera en una escalera de caracol obviamente no me voy a subir porque no me confío y porque ya saben le tengo le temo a las alturas como como pueden ver este es el paraíso escondido así se puede ver el club remeros la piscina del mismo club y una especie de auditorio hecho por un reconocido constructor es muy hermoso la cancha de tenis y acá termina la calle 8 de octubre sabes aquí es donde termina y muchas casas y eso acá hay un mural yo pensé que esto era parte de algo privado una casa o algo porque claro de allá abajo no se ve entonces uno piensa claro pertenece una casa algo privado pero no se puede bajar por ahí por acá por allá lo mismo que la es cabas de hecho allá se puede ver a lo lejos la calle pierde calidad sin aumento pero al parecer antes como que venía todo por acá y se unía con esta calle no sé es extraño la verdad que nadie venga a este lugar no entiendo por qué acá hay escalinata y todo y puedes ir por ahí tranquilamente pero no sé si podré bajar por ahí porque claro no sé es como que no me animo entre que puede estar medio flojo el camino y entre que puede pertenecer a alguien sabes es como que no sé no me animo pero chicos espero que aún así les haya gustado este blog un poco diferente un poco cortito también no porque suelo hacer blogs entre largos cortos largos cortos pero necesitaba dar esta vuelta que ven todo borroneado por la calidad pésima que tiene mi cámara son grúas que pertenecen a la zona por la zona portuaria que no se hablar de salto y acá la escalera que lees que les mencioné antes la escalera de caracol que suba hasta arriba hay un puerto acá y me gusta ver esto de lejos me gusta chicos espero que de verdad el vídeo les haya gustado aquí les va a aparecer mi canal para que suscriban aquí a la izquierda el vídeo anterior a este por si quieren verlo y a la derecha un vídeo random de mi canal nos vemos hasta la próxima los quiero mucho y chao chao chau